Hola, soy Ángel Pacheco, trabajo en AECID, en Perú. Antes estuve en Guatemala y antes en Ecuador. Llevo en la cooperación 15 años. Antes trabajaba en un sector totalmente diferente, en la industria. Y me topé con el mundo de la cooperación y con la posibilidad de trabajar profesionalmente y me fascinó la posibilidad de aunar tu trabajo y tus ideales. Y bueno, me estuve preparando durante un año y finalmente logré dar el salto y empecé a trabajar en Ecuador. Lo que más me ha sorprendido de trabajar en el mundo de la cooperación es toparte de frente con las causas de la pobreza, que son causas muy estructurales, muy políticas, muy vivas, muy difíciles de trabajar, pero aun así hay que hacerlo, hay que luchar contra ellas. Y este es nuestro trabajo.